Hola a todos, bueno, esta es mi cara de ahora recién levantar y es que anoche de salir de fiesta, de fiesta en mi pueblo y me ha acostado como que a las 7 de la mañana y son las 11 y media y eso, que os quería grabar el día conmigo porque hoy sale en procesión lo que es la Virgen y es bonito, todo y eso y os lo quería grabar y así en el día conmigo, ¿no? y nada que eso, que me voy a poner el bikini que me voy al barco a pasar ya en el barco de mi padre y eso y os voy a grabar el día conmigo y nada que eso, que un besito y que nos vemos ahora, ¿vale? ¡Gracias! 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 Hola a todos, ya estoy aquí en mi casa ya he terminado el día es deciros que no os he podido grabar lo mejor que es el desembarco de la Virgen que es precioso pero que os dejaré un link en la cajita de información para que veáis el de otros años y eso porque es que es precioso nos lo hemos pasado un montón de bien porque es que este día me encanta es el que yo más espero de todo el año he venido super quema, tengo la cara por ahora parezco una gambita y nada que ahora me voy a usar, me voy a arreglar y eso porque voy a cenar a casa de mi abuela que la Virgen pasa por ahí, por la calle y eso y nada, eso noche en familia y eso, que os lo voy a grabar para que veáis como es y demás bueno, pues ya estoy lista, vale me he peinado me he pintado un poquito me he dejado la misma camiseta vale porque hemos decidido dejando toda la misma camiseta que nos hemos hecho todo el mundo igual me he puesto un pantalón vaquero corto unas sandalias y me voy a comer en cambio bueno ya porque yo tengo un hambre que no vea así que chao vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!